En el mundo hay más de 400 especies de tiburones, por lo tanto, el método de reproducción de estos es bastante variado y va a depender dependiendo de la especie. Vamos a ver y contemplar todas las posibilidades de reproducción que tiene este animal. Vamos allá. Tienen tres métodos principales de reproducción, ovíparos, ovivíparos y vivíparos. Vamos a analizar cada uno de ellos brevemente. Los ovíparos ponen huevos en el agua. Estos huevos están rodeados por una capsuladura que los protege de los depredadores. Lo que hace la madre es depositar estos huevos en el fondo del mar. Los tiburones ovíparos no cuidan los huevos. Una vez puestos, eclosionan por sí mismos. Los tiburones jóvenes salen del huevo y deben valerse por sí mismos desde el principio. Luego tenemos a los ovovivíparos. Ponen los huevos en su cuerpo hasta que eclosionan, pero los huevos no están conectados a la madre a través de una placenta como se ocurre en los mamíferos vivíparos. En lugar de eso, los huevos se oclusionan dentro del cuerpo de la madre y los tiburones jóvenes nacen vivos. La madre no proporciona tampoco cuidados posteriores al nacimiento y deben buscar su alimento y sufrir por sí mismos, como en el caso anterior. Luego tenemos el caso de los vivíparos. Son muy similares a los anteriores, en el sentido de que los tiburones jóvenes se desarrollan en el interior del cuerpo de la madre, pero en este caso sí están conectados a través de una placenta que les suministra los nutrientes y el oxígeno. Tienen un desarrollo más completo dentro del útero de la madre. Nacen como tiburones jóvenes completamente formados. Algunos tiburones vivíparos pueden dar luz a crías vivas, mientras que otros pueden poner a luz huevos parcialmente incubados. Como podéis ver, realmente el método de reproducción varía mucho dependiendo de la especie de tiburón y el entorno en el que vive. Aún así, vamos a ver más curiosidades sobre su reproducción y sexualidad. La madurez sexual llega a los 5 y 15 años de los tiburones. Va a depender del tamaño y de las condiciones ambientales. En algunas especies, el cortejo puede involucrar una serie de comportamientos. Pueden nadar juntos en pareja o pueden exhibir comportamientos de cortejo específicos. Incluso en algunos casos, los tiburones macho pueden morder suavemente a las hembras durante este cortejo. La mayoría de tiburones practican la fe de tricción interna. Esto significa que el macho intrude su esperma en la hembra a través de una estructura que se llama clasper, que son, por así decirlo, modificaciones de las aletas pélvicas. Su periodo de gestación va a variar significativamente según la especie. Puede durar desde unos pocos meses hasta más de dos años. Las especies ovivíparas y vivíparas retienen los huevos hasta que están desarrollados y listos para el nacimiento, como os he nombrado con anterioridad. El número de crías va a depender bastante según la especie. Algunas tienen camadas muy pequeñas con unas pocas crías, mientras que otras pueden tener camadas mucho más grandes. Como ya hemos dicho, en la mayoría de especies de tiburones no hay cuidado parental después del nacimiento. Deben valerse por sí mismas. Sin embargo, hay excepciones, como el tiburón tigre. El tiburón tigre puede retener las crías en el útero durante un tiempo adicional después de la gestación, para así proporcionarles una protección inicial más eficiente. Como habéis podido ver, la reproducción de los críones es muy diversa y tiene adaptaciones muy específicas a los hábitos de los que viven. Espero que os haya gustado y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Un saludo!